Estamos muy bien, fuimos a la Secretaría de Educación Pública, nos recibió muy bien la secretaria, la maestra Delfina y bueno pues presentamos todos y cada uno de estos problemas históricos que tenemos en educación en Guerrero y bueno ellos están en la mejor disposición de apoyarnos, muchos de ellos son por recursos, otros son por plazas y bueno ustedes saben, fone no fone, en este año vamos a estar dando un avance notorio en este rubro entonces lo que hay que destacar es la disposición que tiene la maestra Delfina, dijo que va a apoyar con esta parte de no fone y nosotros pues estamos también en la mejor disposición para tener toda la información necesaria, los expedientes y la documentación requerida para poder avanzar.